Paso los días soñando, pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor, mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Solo le pido al Señor que se logre este amor, por favor Y que tus padres me den la razón Lo importante es que nunca te dejaré de amar, lo sabrás Mi muñequita este amor se va a lograr Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores, en el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y que tengo aquí Gracias por ver el video.